Música 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 Llegó a un glide. Se veía que estaba en el día que te hacía así. Siempre dije, los físicos míos eran el patín y el patín. ¡Ahora se hace mi papá! ¡Sos míos más! ¡Ahora se hace mi papá! ¡Ahora se hace mi papá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con las ganas de final! Claro, estoy bien. No me reconoció cinco, pero pensé que iba a ser más. ¿Qué pasó? Nada, a ver en cuánto. ¡Vamos a ver con las ganas de final! ¡Sí! ¡Vamos a ver con las ganas de final! ¡Vamos a ver con las ganas de final! ¡Vale! No te puedo hablar. ¡Vale! 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 ¡No! ¡Muy bien! Muy bien ¿Qué te escapó? No Está súper contenta Hoy a la tarde corrí a la de Nike Está muy... Y encima empezó también a bajar las marcas rapidísimo mi mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Aionix!